Hola amiguitos, pues hoy vamos a abrir los regalos Vamos a abrir los regalos Ahora Es ese De Elsa Y el mío El chico Aquí El chico Solo ese pedacito que trajo ¿Por qué? ¿Aquí te trajo? Carbo A ver ¿Por qué? Porque el problema es un problema ¿Cuál es el problema? 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 ¡Ábrelo! Tiene que abrirlo A ver A ver No, no, no A ver No A ver Gracias. A ver, un regalo, un queso. A ver, un regalo, un regalo, un regalo. A ver, un regalo, un regalo, un regalo, un regalo, un regalo. A ver, un regalo, un regalo, un regalo. Ay, no, pero ¿qué dijo Raúl? ¿Por qué no le importa? Porque ya tiene un regalo. Dámelo, dámelo. Ríjate. Dámelo, esto te importa porque ya tienes patinas. No quisiste comer. Gracias. No tiene atrás nada. Nicoya tiene mucha plastilina, mamá. Ay, sí. Un montón. De plastilina, pero que es igual de plastilina. Sí. Mira, abuela. Bueno, pues ahora vamos a esperar a que llegue mi hermanita de su trabajo para que yo le dé su regalo. Que aquí está, aquí lo pueden ver, así que vamos a esperar que llegue y le damos la sorpresa. ¡Acompáñenme! ¡Vamos ya! Ya llegó, ya llegó un paquete para ti, tu regalo. ¿Qué? Ya llegó un paquete. ¡Es mío! ¡Vamos ya! ¿Tú ya lo sabías? ¿Ah? No. No, no. ¿Es caro? ¿Verdad? 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 No, no, no. Se sabe que te va a servir. ¿Verdad? Ay qué bonito. A ver, déjenme un indicador. ¿Para que lleves tutecitos a todos lados? ¿Verdad te iba a mandar un chino pero estaba muy caro el...? Ay, mi vida, mira. ¿Para que lleves tutecitos a todos lados? ¿Verdad? ¿Verdad te iba a mandar un chino pero estaba muy caro el envío? ¿Ahora? ¿Verdad te iba a mandar un chino pero estaba muy caro el envío... ¿Será un chino? ¡Ay! ¡Yeme, tecito! ¡Dios mío! ¿Por dónde me ignora? ¡Ay! ¿Es térmico? Ahí metes el té o las frutas que tú quieras adentro ¡Mi té! Lo llenas de agua y dejas el té acá adentro ¿Acá? La bolsita en el cilindro de adentro Mira, por aquí ya no tengo que poner mi botellón con su hilo Acá colqueoso Exacto Voy a que los limpi ¡Gracias! 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 Gracias.